Tenemos cubos por la intendencia y peleamos por los derechos de las compañeras en busca de otras oportunidades también, ¿no? Y también estamos en la lucha de la modificación de cambio de ley 17.515, donde las compañeras vienen luchando hace años, donde ahora logramos estar dentro del Parlamento y estamos esperando a ver que sea votada y en eso estamos, en esa lucha. Bueno, ahora me complace ser la guía del largo de este evento importante y permitir darles una cálida bienvenida en nombre de PLAPER, a modo de contextualizar el importante y destacar el trabajo sexual y bien sin conocer con la profesión más antigua de la humanidad, nuestro trabajo es experimento, sigue experimentando importantes transformaciones desde PLAPER. En la colaboración del NSVP estamos compartiendo y invitar capacitaciones para fortalecer las capacidades políticas y las vocerías en nuestros miembros y en toda América Latina. Nuestros objetivos principales es empoderarnos y abordar la manera efectiva en cuestiones como la vulneración y los derechos humanos y la regularización del trabajo sexual, la implementación de una educación y salud integral, estamos trabajando para abordar el estima y ampliar la violencia, ampliar y con datos en la región, perdón, de la violencia y la discriminación que enfrentan las personas que ejercen el trabajo sexual en América Latina. Las capacitaciones buscan remarcar la necesidad y continuar y aumentar financiamiento a las organizaciones de personas que ejerzan el trabajo sexual, así como la necesidad de una regulación y una protección del trabajo sexual que responda a la necesidad y reivindicaciones históricas de los trabajos, de las trabajadoras y las trabajadoras, así como sus inclusiones dentro del sistema de protección social del Estado. Y asimismo se busca dar apoyo a través de la capacitación, tutoría y retroalimentación constitutiva y renumeración de sus colaboradores y colaboradoras. También brinda oportunidades de aprender nuevas habilidades y explicar su experiencia, tanto en el programa como en sus comunidades, para así contribuir empoderamiento en sus miembros y por miedo de ellas más personas, trabajadoras del sexo. En este concepto hemos planificado este nubinario internacional en el marco del Día Mundial del Internet Seguro. Y por eso hoy hemos dedicado a abordar el trabajo sexual 2.0. Estamos emocionados a la diversidad de conocimiento y que se compartan hoy. Esperemos una discusión enriquecedora para todos. Y antes de terminar, quiero presentar a nuestra moderadora, que en este espacio es Cintia Navarrete Gil, es de México. Ella nos recordará cómo forma que hay que vamos a estar trabajando. Así, sin más tiempo que perder, les dejo y con Cintia. Y bueno, muchísimas gracias y disculpen un poco los nervios. Para mí es todo esto nuevo, pero bueno, vamos arriba. Y muchísimas gracias a todos por estar en este nubinario. Un beso grande. Muchas gracias, Claudia, por tu participación y por explicarnos un poco lo que es Platters y los programas que trabajamos. Como soy, buenas tardes, noches, depende del lugar en donde estemos. Sean bienvenidos a nuestro gobinario. Soy Cintia Navarrete Gil, como dijo mi compañera Claudia. Soy de la Ciudad de México. Soy directora general de APROACIACER, la primera organización de mujeres trabajadoras sexuales mexicanas. Soy miembro de la Red Mundial de Trabajo Sexual de la NSWP, con quienes trabajamos en conjunto. Y cofundadora de la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercemos el Trabajo Sexual, la PLATFERS. Y pues, orgullosamente, soy hija de Alejandra Gil, una activista, mujer trabajadora sexual, impulsadora de liderazgos en nuestro movimiento. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Antes de comenzar, voy a recordarles la metodología del evento, para asegurarnos de que estemos en la misma página. En primer lugar, me gustaría saludar a nuestra audiencia y agradecer a nuestras distinguidas personas panelistas. Hoy vamos a tratar temas muy importantes y estamos muy emocionados de contar con personas expertas, tan destacadas y de tanta trayectoria. La forma que vamos a llevar adelante nuestro espacio se divide de la siguiente manera. Cada panelista tendrá 15 minutos para su exposición. Después de las tres exposiciones, vamos a abrir un espacio de 30 minutos para preguntas e intervención. La participación de todas y todos es muy importante para poder construir este espacio, por lo que les animamos a preparar sus preguntas y comentarios desde ahora. Les pido, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones. Bueno, ahora iniciemos con la presentación de nuestro primer panelista. Les presento con mucho gusto a un destacado representante de la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación, TEDIC. Su nombre es Eduardo Carrillo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas, ¿cómo les va? Un gustazo, disculpen un poco el barullo. Estoy en una oficina compartida y están en proceso de cierre. Muchísimas gracias por recibirme realmente. Muy contento de estar por aquí. ¿Puedo proceder ya directamente a compartir mi pantalla? Sí, por favor, quiero empezar con tu presentación. Compartir la pantalla desde tu ordenador. Ok, un segundito. Bueno, clásica ley de Murphy. Ahí va. Creo que ahora sí tendría que... Mientras iniciamos con Eduardo, les comento que la plataforma latinoamericana de personas que ejercemos el trabajo sexual es una plataforma transversal en donde participamos diferentes tipos de población y ejercicio del trabajo sexual. Forma parte de 13 países. Y entonces ya le paso a Eduardo la presentación. Gracias. Genial. ¿Lo ven bien la pantalla? Sí. Genial. Entonces empiezo un poco para que sepan... Bueno, primeramente, nuevamente, muchísimas gracias por invitarme a este panel tan interesante. Yo creo que este es un debate que no se hace mucho en Latinoamérica, a esta intersección particular. Y bueno, hay una serie de razones que quizá podemos ir reflexionando a lo largo de esta y otras presentaciones que van a venir posterior a mí y de otras compañeras. Contar que TEDIC es una organización que promueve... Nosotros somos una organización de la sociedad civil que promueve la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Entonces, eso implica un poco hacer acciones de activismo, sentarnos con representantes del gobierno, sentarnos con distintos representantes de sociedad civil, realizar capacitaciones en distintos formatos para de alguna manera llevar un poco nuestros mensajes al respecto de esta intersección que no es nada fácil de comprender y que básicamente plantea este supuesto de que los derechos humanos se disfrutan en el entorno físico y en el entorno virtual también. Entonces, obviamente, se reconoce el espacio virtual como algo real, algo tangible y algo que tiene un efecto en nuestras vidas y de diversas maneras, tanto positivas como negativas. Entonces, somos una organización con 12 años de existencia, somos una organización paraguaya que año a año va creciendo y va aprendiendo nuevas maneras de entender el impacto de la tecnología en la vida de las personas. Acá en este número que ven aquí, pueden escribirnos para sumarse a nuestro canal de WhatsApp. Es un canal que constantemente está compartiendo investigaciones sobre temas de libertad de expresión en el entorno en línea, privacidad y protección de datos personales, violencia digital de género, que es toda una nueva área de investigación y que tiene que ver con cómo Internet o que tiene que ver con reconocer que Internet no es un espacio neutral y que tiene diversos efectos en diversas personas y obviamente un efecto mucho mayor en comunidades vulnerables como mujeres y miembros de la comunidad LGBT. Entonces, hacia el final de esta presentación voy a compartirles un poco una presentación, una oportunidad interesante para continuar este tipo de debates desde otras ópticas y donde creo que ustedes tienen muchísimo que aportar, ¿verdad? Entonces, yendo un poco al tema que me trae a mí, ¿verdad? Más allá de hablar de seguridad y hablar de Internet seguro, creo que un tema muy interesante que sé que estuvieron ya hablando en estos días es la intersección de economía de plataformas en su intersección o en su conexión con el trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, antes de empezar propiamente a abordar el fenómeno y a desgranularizarlo un poco con estudios de casos, creo que es como muy importante, ¿verdad? Reconocer que por un lado, el propio concepto de economía de plataformas es un concepto bastante nuevo, es un concepto que está afianzándose dentro de la literatura académica y dentro de lo que es intentar regular el espacio, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación actual en la cual existe esta nueva manera de trabajar, ¿verdad? Pero tenemos estados que no entienden la situación, no tenemos datos oficiales sobre el tamaño de la economía de plataformas en distintos contextos y países y eso hace de que obviamente las herramientas para poder abordarlas con base en la evidencia no sean del todo completas todavía. Pero bueno, distintos actores intentan definir esta economía de plataformas y podemos decir que la misma se define como actividades económicas que están intermediadas por una plataforma digital en donde personas trabajadoras o vendedoras independientes proveen o venden un servicio o un bien a clientes, ¿verdad? Que es importante diferenciar de plataformas laborales digitales que son plataformas que intercambian mano de obra y no bienes, ¿verdad? Hay distintas corrientes, algunas que plantean de alguna manera que es lo mismo economía de plataformas y otras que dicen no, hay distinciones entre plataformas que permiten proveer servicios versus aquellos que solamente proveen bienes. Y esta es una importante diferenciación en la cual voy a detenerme un poquito más adelante después. Entonces, ¿dónde entra el trabajo sexual en todo esto, verdad? Obviamente que como absolutamente todos los aspectos de la vida humana actualmente, la digitalización tiene cada vez un impacto mayor en la vida de las personas y en cómo se experimentan la vida misma, si se quiere, ¿verdad? Entonces, el trabajo sexual al igual que otras industrias de servicios, si le llamáramos de esta manera, está cada vez más digitalizado, ¿verdad? Y esto entonces la coloca dentro de esta corriente de plataformización del trabajo sexual, o sea, la economía de plataformas. Entonces, aquí hay como dos cuestiones interesantes a reconocer. La primera es que es crucial reconocer el rol y el poder que las plataformas actualmente tienen en esta nueva realidad de plataformización del trabajo sexual, que sin lugar a dudas ha traído una serie de beneficios. Estaba en preparación a este panel leyendo un poco algunos papers que hablan de que en general muchos, muchos, muchas encuestas a personas trabajadoras sexuales hablan de una aceptación de más del 60% en general a lo que fue esta digitalización del trabajo sexual. Eso implica más seguridad, más capacidad de interactuar y controlar a los clientes y no estar en situaciones del riesgo, al punto de que ya hay respuestas que apuntan a que las personas trabajadoras sexuales no ejercerían este trabajo sexual si es que no fuera a través de plataformas. Sí es cierto de que esto tiene una mayoría o la mayoría de la información que se genera es en el norte global, entonces ese tipo de encuestas es aplicada en otro tipo de realidades y en otro tipo de territorios, pero sin embargo dan alguna pista y quizá me encantaría que hagan esta interacción si es que ustedes conocen otro tipo de encuestas que aborden más la realidad latinoamericana en esta intersección, me parece súper interesante y me encantaría acceder a la misma. Entonces, un primer momento es reconocer ese poder y esa responsabilidad y un segundo momento, un segundo, no sé por qué está sonando tanto mi... Ah, creo que es el chat, si no me equivoco el que está sonando aquí. Voy a... Volver a compartir mi pantalla, disculpen. Bien. Voy de vuelta, entonces, un primer momento es reconocer ese rol y poder de la responsabilidad de las plataformas y un segundo, un segundo momento es reconocer que estas plataformas tienen poder porque personas que ejercen ese tipo de trabajo donan o generan o ejercen su trabajo dentro de estas plataformas. Entonces, estas plataformas lucran y se benefician del trabajo de las personas trabajadoras sexuales, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer el impacto de ese trabajo y por ende, hay que reconocer la responsabilidad de estas plataformas de proteger los derechos de las mismas, ¿verdad? Pero, y acá hay un gran pero, hay como una corriente que dice, bueno, sí, efectivamente, la plataformización del trabajo sexual es algo que ha traído una serie de beneficios positivos, ¿verdad? Y ya más o menos como que las personas trabajadoras sexuales son iguales a personas conductoras en Uber o couriers dentro de la plataforma pedidos ya que seguramente acá como estamos mucho entre latinoamericanos conocemos mucho más esta plataforma que su hermana Uber Eats en otros países. Acá en Paraguay no tenemos Uber Eats, por eso usé pedidos ya como ejemplo, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia y tiene que ver con la cuestión de que el trabajo de las personas trabajadoras en la mayoría de nuestros contextos latinoamericanos y en el mundo en general está penalizado, ¿verdad? Y no solamente está penalizado sino que además hay un enorme estigma asociado a este tipo de trabajo en general en la sociedad como un todo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí hay una importante situación de desventaja cuando pensamos en el poder colectivo que personas trabajadoras pueden ejercer hacia estas plataformas cuando quieren negociar sobre términos y condiciones más justos, cuando quieren negociar sobre mejores porcentajes de ganancia, porque obviamente no están reconocidas en un marco legal que las proteja y por ende estas plataformas realmente no tienen ninguna responsabilidad para asegurar esa seguridad y ese bienestar de esas personas. Más allá de que adoptan ciertas prácticas porque justamente necesitan también un ecosistema que de alguna manera funcione digitalmente y que permite a las personas trabajadoras ejercer su trabajo y generar rédito en este caso que finalmente es un rédito para la plataforma por sobre todas las cosas. Entonces surge acá como esta gran pregunta, ¿verdad? ¿Somos realmente nuestras propias jefas o no en este contexto de plataforma? ¿verdad? Y hago un poco esta analogía porque, bueno, se habla del jefe o que, por ejemplo, conductores de Uber por no tener un jefe directo humano entonces son sus propios jefes porque manejan su propio horario en términos de cuántas horas al día quieren manejar, a quién quieren aceptar, a quién no. Pero la realidad es que en general este tipo de trabajo de plataformas y el de plataformas laborales digitales que tiene que ver con estos trabajadores tipo Uber o Couriers, etcétera, no son realmente sus propios jefes, ¿verdad? Cada vez la literatura y datos al respecto de esta economía muestran de que en general los conductores tienen que trabajar más de 10 horas al día para llegar a los costos y cubrir los costos asociados a este tipo de trabajo. No tienen realmente mucho poder de decisión a la hora de rechazar o no un determinado viaje, eso hace que tengan que ir a zonas que ellos mismos o ellas mismas consideran inseguros y que en el caso paraguayo al menos cada vez más lastimosante estamos viendo situaciones de asesinatos a conductores que no pueden rechazar realmente los lugares a los cuales van y por ende después se generan situaciones complejas de inseguridad desde asaltos hasta violaciones y bueno en otros casos incluso asesinatos. ¿Verdad? Entonces trasladando un poco esa pregunta a la mayor plataforma que actualmente se conoce ¿verdad? como intermediaria de trabajo de servicios en este caso de servicios de trabajo sexual vemos de que OnlyFans ¿verdad? de alguna manera sigue esta misma línea que estas otras plataformas quizás es cierto de que tiene mejores porcentajes de distribución de ganancia que facilitan y garantizan un mayor grado de rédito a las personas trabajadoras pero eso después se suma con una serie de intermediarios a nivel internacional que cobran dinero ¿verdad? desde el propio nombre legal de OnlyFans que es Phoenix International Limited hasta los monederos o intermediarios de pago que son los que finalmente facilitan el pago y que están también en el norte global los bancos que reciben el dinero en el país de origen de las personas creadoras de contenido y gobiernos que también han comenzado a cobrar este tipo de impuestos de ganancias generados en internet pero en el caso latinoamericano sin seguir reconociendo al trabajo sexual como un trabajo ¿verdad? y sin legalizar al mismo ¿verdad? que bueno yo sé que hay como toda una serie de discusiones al respecto de la legalización o no y que me encantaría escuchar un poco aquí también ¿verdad? sobre esas percepciones entonces no solamente tenemos una cuestión de intermediarios que hacen de que la ganancia finalmente no sea tan interesante como puede ser si es que fuera un proceso de gobernanza un poco más colaborativo sino que vemos una serie de situaciones abusivas que tienen que ver y se relacionan directamente con el poder de las plataformas en este tipo de situaciones ¿verdad? la primera tiene que ver con términos y condiciones y condiciones de propiedad intelectual de los contenidos subidos que plantean la pregunta ¿a quién pertenece realmente la imagen? porque en el caso de OnlyFan al menos sus términos y condiciones plantean que una vez que la imagen o el video es subida a esa plataforma la propiedad de ese contenido es compartida ya no es solamente de la persona trabajadora quien es quien trabajó quien es que invirtió en la cámara para tener la mejor imagen y tener la mejor interacción con sus clientes y la plataforma que realmente no hace ninguna inversión de ese tipo y solamente provee de la infraestructura intermediaria luego políticas de privacidad y de datos personales que bueno es lo que en general más a uno le suena cuando habla de seguridad en internet pero que realmente es uno de muchos parámetros que hay que tener en cuenta pero bueno políticas de privacidad y de datos personales que son desiguales para personas usuarias y creadoras y que hace que finalmente haya grados de abuso sobre cómo se valida la identidad de los creadores versus los clientes y que también termina siendo o constituyéndose en un factor de inseguridad para las personas creadoras que cuando son digamos vulneradas o sus imágenes son robadas por parte de clientes no hay realmente mucha accountability ni mucha responsabilidad porque no hay muchas herramientas para identificar a esas partes ¿verdad? y por otro lado la toma de decisiones sobre la moderación de contenido y sobre inconvenientes que una persona creadora o usuaria en este caso incluso pueda tener dentro de la plataforma porque en general estos son servicios tercerizados por trabajadores que están en contextos súper lejanos a los nuestros en general ofrecen servicios para clientes solamente en inglés lo que hace que otros países y otros territorios como los nuestros en donde hablamos en español nos quedemos un poco fuera de una posibilidad real de apelación ante una injusticia o ante una moderación de contenido si fuera el caso entonces ahí también hablamos de alguna manera de una precarización laboral en toda la cadena de producción no solamente por parte de la persona que crea el contenido que bueno hay una serie de debates al respecto de reconocer a la misma como persona trabajadora independientemente al tema de ahora que es trabajo sexual pero también una precarización laboral que tiene que ver con toda todo lo que hace la plataforma para que exista y en donde obviamente la moderación de contenido o donde obviamente el customer service para aclarar dudas o generar reclamos es crucial ¿verdad? entonces allí muy interesante realmente diversas alternativas al respecto bueno hacia dónde tenemos que ir en este proceso de digitalización que evidentemente ya no es algo que va a ir para atrás y que tampoco nadie realmente está planteando eso realmente nosotros en TEDIC y en otras organizaciones de derechos digitales obviamente amamos la tecnología por sobre todas las cosas pero queremos que sea una tecnología que sea para beneficio de todas las personas que genere igualdad y genere oportunidades de acceso para todas las personas independientemente de dónde estemos situadas en el mundo y que no repliquen obviamente las desigualdades estructurales históricas de un sistema opresor y obviamente muy desigual entonces una alternativa desde abajo tiene que ver con este concepto de cooperativismo de plataformas ¿verdad? Trevor Schultz es un académico de una universidad en Nueva York que se llama The New School y básicamente genera este movimiento del cooperativismo de plataformas en donde plantea por un lado de que obviamente todos los cambios estructurales que necesitamos en general sobre la manera en la cual trabajamos en esta sociedad requiere justamente de cambios estructurales ¿verdad? para conseguir puestos de trabajo seguros salarios mínimos seguridad una cobertura médica o jubilación y que hoy por hoy son problemas que si no tienen un abordaje de alguna manera radical hacia el modelo de negocios que actualmente o el modelo capitalista que actualmente nos rige va a ser muy difícil realmente de conseguir y asegurar ¿verdad? y ahí un poco surge este concepto de cooperativismo de plataformas que se basa básicamente en cuatro ideas claves por un lado es la posesión democrática de la empresa y de la infraestructura digital que alojaría esta plataforma el segundo es una programación basada en software libre el software libre plantea una serie de principios para que se pueda de alguna manera auditar de manera libre el software y mejorarlo de manera colaborativa y que también otras personas puedan utilizar ese software reescalarlo y resignificarlo de acuerdo a las necesidades que otras personas tengan y que tampoco tengan los recursos para pagarlo luego el codiseño el codiseño del modelo de lo que sería una cooperativa de este tipo en este caso una cooperativa de trabajo de plataforma de trabajo sexual en la cual las personas trabajadoras sexuales sean dueñas de la infraestructura digital diseñen los términos y condiciones de la misma y por sobre todas las cosas y esto es el cuarto punto la gobernanza democrática del sistema diseñar cuáles van a ser las prácticas dentro de esa empresa cómo se van a definir cuestiones como moderación de contenido o resolución de conflictos y que sea de manera colaborativa y no de manera centralizada y privatizada como hoy por hoy la más llamada economía colaborativa plantea la economía la economía colaborativa y esto a propósito no lo he dicho es como el término que en general el establishment quiere utilizar para referirse a plataformas como Uber o pedidos ya etcétera y que dan de alguna manera una idea o una noción de compartición de la infraestructura cuando nada más alejado de la verdad los trabajadores son los que más lejos del control y gobernanza de esas plataformas y de esas infraestructuras digitales están entonces de alguna manera ese concepto de cooperativa de plataformas más allá de que plantear una serie de desafíos y una serie de deudas estructurales que tienen que ver con bueno cómo el estado facilita de que personas trabajadoras puedan tener acceso a las oportunidades de desarrollar tecnología de conseguir financiamiento para desarrollar esas infraestructuras y generar de alguna manera modelos de negocios que sean sostenibles tanto para las personas que utilizan el servicio como para las personas que crean el contenido es de alguna manera un concepto interesante que me gustó mucho traer aquí ¿verdad? y que me parece bastante apropiado que bueno proyectos como PIP.me que estaba en España no sé si todavía sigue vigente para ser sincero pero que fue un modelo de cooperativismo de plataformas de trabajo sexual donde las personas trabajadoras sexuales compartían y eran dueñas de esa infraestructura muestran de que hay caminos alternativos ¿verdad? hay un proyecto en Brasil muy interesante que se llama Señoritas Courier que es básicamente como un pedido ya pero manejado por las propias personas trabajadoras que son en su mayoría mujeres y miembros de la comunidad LGBT que manejan esa plataforma y han generado todo un modelo de negocios colaborativo y basado en principios más democráticos y compartidos vamos a decir y para voy a parar ya en breve yo no sé si estoy en mi tiempo me tienen que callar algunas oportunidades para continuar conversando un poco acá ven el logo de la World Wide Web Foundation que es una fundación internacional fundada por uno de los padres de internet Tim Berners-Lee y que tiene una serie de ejes siendo uno de esos ejes luchar en contra de la violencia digital de género que si bien no la he abordado a profundidad aquí es transversal a todas estas situaciones porque en el uso de esta economía de plataformas en el uso de estas plataformas obviamente existen situaciones y escenarios de violencia desde la plataforma desde las personas clientes y desde el propio modelo de negocios que vulnera derechos de personas y que expone datos personales sin consentimiento genera instancias de extorsión y una serie de ejemplos que quizá no vienen al caso o que quizá si vienen al caso por el tema en cuestión de seguridad y el día de internet seguro pero volviendo un poco a este tema ¿verdad? actualmente en el marco de un proyecto colaborativo que tenemos con la World Wide Web Foundation desde TEDIC en el marco de una red internacional actualmente facilitando un proceso que por un lado busca identificar cuáles son los actuales vacíos al respecto de cómo identificamos a los perpetradores de violencia digital de género ¿verdad? y de violencia de género en general y por otro lado cuáles son los vacíos y cuáles son digamos las estrategias que podríamos abordar buscando una ontología común o una serie de definiciones comunes al respecto de qué es violencia digital de género a quiénes afecta y cuáles son los distintos escenarios en los cuales la misma se manifiesta entonces estamos actualmente en una serie de procesos participativos a nivel global ¿verdad? tenemos paneles en español y en inglés para acomodar distintas zonas horarias de distintos lenguajes y yo creo que este puede ser un grupo excelente de personas que pueda aportar a este proceso que en marzo tendría su versión del taller en español tanto para la investigación o la identificación de los vacíos en qué se constituyen perpetradores y luego un poquito más adelante la búsqueda de una ontología común que finalmente pueda servir también para diseñar mejores herramientas de recolección de datos que el Estado pueda utilizar para identificar y caracterizar este fenómeno que tanto daño ha hecho entonces aquí dejo mi correo electrónico eduardo arroba tedic.org voy a escribir otra vez en el chat para que se les queda todo eso y quien quiera que esté interesado puede tirarme un correíto con su nombre a qué institución pertenece y sobre eso o si una institución también no es necesario y así podemos ver de incluirlas en las mesas de trabajo entonces este es un poco el proyecto en cuestión y aquí tengo una serie de recursos que utilice yo no sé si esto puedo compartir con Camilo y con Erwin para que después compartan al resto del equipo y a los participantes para que aprendan sí, sí, sí y entonces pueden estar un poco curioseando sobre estos recursos donde también pongo recursos incluso para hacer cursos autogestionados de seguridad digital que es un producto que tenemos en TEDIC para cualquiera que quiera aprender algunas nociones básicas de seguridad digital en su propio tiempo y a su propio ritmo muchísimas gracias muchas gracias Eduardo muy interesante y muy útil la información que nos estás dando sí agradecemos que por favor nos compartas los links en el chat para que las personas asistentes puedan copiar las ligas y tenerlas en acceso y también para que se queden dentro de de Plapes para compartir las en el chat muchas gracias ahora vamos a continuar después de esta exposición continuamos con Diana Maldonado que nos hablará durante los próximos 15 minutos Diana Maldonado es tecnóloga en informática es especializada en seguridad informática ciberactivismo y violencia de género digital mediadora feminista y activista en defensa de derechos humanos enfocándose en la población LGBTI y mujeres fue parte del grupo de activistas que propulsó el matrimonio y volatario Ecuador en el año de 2019 bienvenida Diana muchas gracias por estar con nosotras vas a platicar con nosotros ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas tardes ¿me escuchan bien? bien gracias muy bien muy bien bueno gracias por la invitación a este webinar no sé si puedo ya compartir pantalla por favor ok bien ¿sí le ven? sí ok muy bien bueno vamos voy a hablar el día la tarde de hoy después de la muy buena intervención de compa Eduardo sobre ¿cómo podemos proteger nuestra intimidad en un mundo que está tan conectado y yo diría por último hasta hiperconectado con todo esto de las redes sociales y cómo esto nos está afectando también ¿no? en una visión general podemos hablar de cómo la tecnología y ahora también ya la inteligencia artificial está impactando en nuestras vidas y sobre todo también en las personas que ejercen trabajo sexual la intersección de la ciberseguridad y el trabajo sexual nos está planteando desafíos únicos que van desde la protección de la privacidad hasta la lucha contra la estigmatización debido a esto pues como lo mencioné hace un momento tenemos varios desafíos y también riesgos cuando estamos en el ciberespacio esto no es solamente algo que involucre a las personas que ejercen trabajo sexual pero lógicamente hay grupos que al estar en el ciberespacio se encuentran más vulnerables que otros entre ellos estamos mujeres población LGBTI y personas que hacen trabajo sexual también es por esto que hablamos de desafíos y riesgos en el momento de conectarnos a internet y entre estos desafíos y riesgos lo que podemos encontrar por ejemplo son amenazas a la privacidad ya que puede existir filtración de información sensible y afectación a la representación que una persona construye de sí misma en el espacio digital es decir la identidad digital de esa persona puede verse seriamente afectada por filtración de información sensible también nos enfrentamos al acoso en línea el acoso en línea puede ser considerado hostigamiento difamación o incluso también la revelación no consentida de ciertos datos que involucren la identidad de las personas esto de aquí tiene un alto impacto sobre todo a nivel psicológico y emocional es por esto que cuando hablamos de acoso en línea no estamos hablando meramente de un hecho circunstancial y que no nos va a afectar en la mayor parte de nuestra vida al contrario cuando hablamos de acoso en línea dependiendo incluso de los factores que hayan originado este acoso y de la manera en que haya sido hecho el acoso puede dejarnos impactos muy profundos a nivel emocional y psicológico incluso también podría llevar a un suicidio por esto que estos temas son muy muy delicados e importantes otro desafío y riesgo que podemos encontrarnos es la exposición no deseada de información personal aquí ya hablamos en cambio de datos sensibles los datos sensibles entre ellos se encuentran nuestra ubicación recordemos que a veces cuando nosotros hacemos publicaciones en redes sociales estas publicaciones pueden ir acompañadas de la ubicación por eso es que es muy importante siempre tener desactivada la ubicación de nuestros celulares de nuestros dispositivos porque podemos ser ubicados mediante ellas también puede ser la filtración de datos financieros al nosotros compartir también la información de nuestros datos financieros para que nos puedan hacer una transferencia debemos hacerlo de la manera más segura posible porque caso contrario podrían también ser exhibidos y existir una filtración de los mismos y por lo tanto una afectación y también nuestros detalles de contacto ese también es otro otro dato sensible que debemos de manejarlo con bastante cuidado ya que puede acarrear consecuencias negativas que esto cae en manos de ciberdelincuentes podemos nosotros darnos cuenta que si nuestros datos financieros junto con nuestros datos de contacto se filtran tranquilamente puede nuestras cuentas bancarias verse afectadas con algún robo de algún ciberdelincuente es por esto que es muy importante que toda esta información nosotros lo mantengamos lo más segura posible y es aquí cuando podemos ya hablar de principios básicos de ciberseguridad como lo mencioné hace un momento en estos principios básicos no solamente se debe de tomar en cuenta personas que ejercen trabajo sexual sino a todas y cada una de las personas que navegamos internet incluyendo en ellas a niños niñas y adolescentes entre entre los principios básicos que nosotros podemos abordar en la ciberseguridad está el de las contraseñas seguras y la gestión de estas contraseñas nuestras contraseñas deben de ser robustas únicas para cada uno de los servicios que nosotros estemos utilizando es decir para cada una de las plataformas que nosotros hacemos debemos de tener una contraseña no debe de ser predecible es decir cualquier dato que tenga que ver con nuestra fecha de nacimiento número de teléfono número de cédula una fecha de aniversario una fecha de cumpleaños etcétera terminan siendo datos que pueden ser predecibles por lo tanto evitar cualquiera de ellos actualizarlas regularmente irlas cambiando cada cierto tiempo más o menos cada tres o cuatro meses e incluso si pensamos o creemos que pudo haber existido una filtración de las mismas actualizarla inmediatamente y también usar administradores de contraseñas o gestores de contraseñas los cuales no solamente nos van a ayudar a construir una contraseña robusta segura y única sino que también nos van a ayudar a tener allí nuestras contraseñas almacenadas y de esta manera no tener ningún problema en que vayamos a olvidarlas o si las anotamos en algún papel que este papel se vaya a perder o nos lo vayan también a robar otro de los principios básicos que hay que tener en cuenta es la autenticación de dos factores o de dos pasos la cual va a añadir una capa adicional a nuestras comunicaciones esto lo podemos hacer mediante una aplicación que la podemos bajar a nuestros dispositivos móviles y de esta manera vamos a tener una defensa adicional contra algún acceso no autorizado es por esto que es muy importante sobre todo en nuestros correos y en redes sociales las que permitan la autenticación en dos factores tenerlo y más todavía si nuestro trabajo de alguna manera representa o nos expone o nos hace vulnerables y por último actualizaciones de software y de sistemas operativos algunas veces nosotros tenemos versiones antiguas de sistemas operativos o versiones antiguas de software en nuestros dispositivos móviles y esto nos acarrea una vulnerabilidad extra es por esto que es tan importante tenerlos actualizados porque estas actualizaciones por lo general siempre conllevan también actualizaciones en seguridad entonces nos conviene hacer estas actualizaciones para poder parchar aquellas partes del software que no hayan estado seguras con anterioridad pero como todo en esta vida no todo es malo no todo es bueno al 100% tenemos pros y tenemos contras el advenimiento y cuando surgieron las redes sociales lo bueno de ellas es que pudieron de alguna manera democratizar la comunicación y pudimos ya todas las personas que utilizamos internet si nosotros así lo queremos generar contenido no solamente que sea un contenido generado por páginas web como anteriormente pasaba que nosotros solamente entrábamos y leíamos el contenido sino que ahora también nosotros podemos hacer este contenido y divulgar la información que nosotros creamos pertinente es por esto que podemos decir que las redes sociales tienen pros y tienen contras y en el caso del trabajo sexual los pros que nosotros encontramos es que las redes sociales han permitido de alguna manera amplificar los canales de difusión de la oferta sexual y también nos han ayudado a la liberalización del ejercicio del trabajo sexual al no tener ya alguna otra persona que sea intermediaria de trabajo así mismo también podemos hablar de contra porque no todo es bueno pero tampoco todo es malo y entre las contras que nosotros podemos encontrarnos es la explotación sexual y la trata de personas no necesariamente todos los videos o todas las imágenes que nosotros podemos ver en internet han sido consensuadas o han sido consentidas han dado su visto bueno a veces también podría tratarse de explotación sexual y de trata de personas sobre todo cuando estamos hablando de niños niñas y adolescentes también tenemos como un área un poco gris en cuanto a las redes sociales y la libertad de expresión algunas veces vemos como se han censurado cuentas que han expuesto temas políticos o simplemente han hecho uso de su legítima libertad de expresión y han sido bajadas ya sea por otros usuarios o por gobiernos o incluso por estas haciendas de troles como ahora sabemos que existen en internet y que están al servicio de diferentes empresas compañías incluso también dependen algunas de los estados porque les ayudan entre comillas a mantener un equilibrio en la libertad de expresión cuando en realidad lo que están haciendo es censurar y por ejemplo en X que era una de las redes sociales que siempre anteriormente de Twitter que siempre se decía que era la que mayor libertad de expresión tenía cuando fue ya comprada por Elon podemos ver como varias cuentas muchas cuentas que tienen contenido sexual fueron censuradas y ya en estos momentos no se encuentran en la red y otro de los contras que podemos encontrar también es la inteligencia artificial porque no surgimiento porque ya tenemos inteligencia artificial desde hace como 50 años atrás sino más bien diría yo con la difusión masiva de la inteligencia artificial y de diferentes webs en donde podemos encontrarla no solamente nos ayuda para nuestro trabajo sino que también podría en algún momento volverse en nuestra contra como todo las cosas en tecnología al final de cuentas no terminan siendo ni buenas ni malas adecuadas ni inadecuadas en su generalidad sino más bien el uso que las personas le demos a la tecnología es lo que termina siendo lo adecuado o lo inadecuado es por esto que podemos hablar de los peligros que puede representar la IA para las personas usuarias de internet como por ejemplo el aumento del riesgo de explotación hemos visto que mediante inteligencia artificial se puede montar el rostro de una persona el cuerpo de otra persona y hacerla pasar como una fotografía o un video real y esto lógicamente va a aumentar el riesgo de explotación porque de alguna manera no consentida mi imagen está siendo explotada puede aumentar también la discriminación y la estigmatización de qué manera recordemos que de todas formas la inteligencia artificial aunque esté siendo alimentada por todas cada una de las personas que le estamos utilizando el algoritmo con el que fue creado la inteligencia artificial fue creado por un humano y este humano pues ya lleva también prejuicios y lleva sesgos los cuales son llevados a estas plataformas y si nosotros vemos o revisamos en internet diferentes documentales podemos encontrarnos con algunos en los que personas negras por ejemplo personas asiáticas no son reconocidas en el momento de pasar por un escáner de rostro ¿por qué? porque lógicamente el algoritmo no lo hace y sale cualquier otro resultado porque ya tiene un sesgo ese algoritmo y es por esto que se habla que podría también aumentar de alguna forma la discriminación y la estigmatización con la utilización masiva de la inteligencia artificial aumento de la automatización y desplazamiento laboral bueno creo que todos y todas hemos visto en algún momento en las noticias de cómo han sido despedidos o despedidas personas que han trabajado en determinadas empresas porque ya su trabajo está siendo realizado por inteligencia artificial a esto es a lo que me refiero con el desplazamiento laboral y aumento de la automatización y en este sentido el trabajo sexual en las plataformas dependiendo de cómo sea llevado a cabo puede también darse este desplazamiento laboral recordemos la huelga que se dio en Hollywood de los actores de las actrices ¿por qué? porque empezó a circular entre ellos una idea de que puedan vender su imagen para con ella hacer películas hacer series hacerles un solo pago y ya de esa manera las casas productoras hacerse de la imagen de esa persona y empezar a hacer productos que puedan ser vendidos de manera masiva sin tener ya que contratarlos otra vez esto también podría darse en el ambiente del trabajo sexual exactamente las plataformas quizás en algún momento podrían también platear la misma forma de trabajo de que alguien simplemente venda su imagen o ellos hacerse de la imagen y empezar a elaborar este contenido por sí mismas y de esta manera desplazar a las personas que lo están haciendo que están haciendo esta labor creaciones de burbujas y de polarización este es otro peligro también con el que nos enfrentamos incluso hoy en día porque recordemos que las redes sociales y su algoritmo nos crean una burbuja de eco con la cual solamente vamos a ver la información a la cual nosotros le hayamos dado like o información que nosotros nos haya gustado mucho y esto también va a ser que tengamos en algún momento algún pensamiento o algún argumento polarizado porque el algoritmo no nos está dejando ver el total de las reacciones o el total de las opiniones respecto a cierto hecho y solamente nos está mostrando lo que a nosotros nos gusta para esto también debemos recordar que la inteligencia artificial en ciertas aplicaciones va viendo nuestro rostro mientras estamos utilizando la aplicación ¿por qué? porque se activa la cámara del celular sin que nos demos cuenta y de esta forma va registrando las emociones que tenemos en nuestra cara y junto al algoritmo que ya está siendo programado por nosotros mismos según en la utilización de la red social nos va a seguir mostrando más contenido sesgado y al final manipulación de contenidos y desinformación hemos visto también la proliferación de noticias falsas o de deepfades que se pueden hacer ya con la ayuda de la inteligencia artificial es más en esta semana no sé si ustedes lo vieron en medios de comunicación se ha hecho muy famosa una estafa en la cual una empresa transfirió más de 20 millones de dólares a ciberdelincuentes pensando que era otra empresa amiga ¿por qué? porque estos ciberdelincuentes aprovechando la inteligencia artificial y contenido que ya había sido subido anteriormente por esta empresa de conferencias de foros además de fotos pudieron hacer o imitar una videollamada con las voces y los rostros de las personas directivas de esa empresa y decirle a la persona encargada al contador encargado del dinero de la compañía que transfiera ese dinero a una cuenta X y de esa manera se llevó a cabo este staff entonces esta manipulación de contenidos de esa información es algo que ya está pasando y que puede pasar con cualquier persona que esté utilizando el internet a veces lo que nosotros creemos o pensamos es que estas grandes estafas o que estos riesgos que nosotros podemos correr en internet realmente son solamente para las personas que tienen mucho dinero o para aquellas empresas o para corporaciones o incluso también para instituciones estatales cuando en realidad los ciberdelincuentes en su generalidad están detrás de las personas comunes y corrientes que utilizamos el internet porque saben que no tenemos el conocimiento necesario para poder defendernos o para poder detectar vulnerabilidades offline entonces por ahí justamente ellos pueden ingresar y hacer con nuestra información lo que ellos deseen podrían secuestrarla mediante un ataque de phishing o podrían incluso también inutilizar nuestros informes dependiendo del ataque que nosotros tengamos o también simplemente extraer información que como ya lo mencioné anteriormente puede incurrir en daños no solamente materiales sino también en daños psicológicos y emocionales es por esto que es muy importante abordar el tema del trabajo sexual desde una perspectiva de derechos humanos nosotros debemos de reconocer la diversidad de las experiencias y sobre todo reconocer y respetar las elecciones individuales reconocer también al trabajo sexual como una forma legítima de empleo sin ningún tipo de menosprecio ni tampoco de prejuicio desafíos en el acceso a servicios de salud y seguridad para quienes practican el trabajo sexual me parece que es como una lucha también que hay en todos los lugares en donde se ejerce porque siempre hay algún tipo de sesgo siempre hay algún tipo de prejuicio que de alguna manera pone una barrera para que pueda haber un acceso a salud y seguridad integral para personas que ejercen el trabajo sexual y reconocimiento también de la vulnerabilidad a la violencia y explotación en el trabajo sexual muchas veces se nos olvida que todos los trabajos conllevan un cierto nivel de vulnerabilidad y de violencia pero hay ciertos trabajos ciertos espacios en donde esta vulnerabilidad y esta exposición a la violencia puede crecer y uno de estos es justamente el trabajo sexual y reconocer esto y que los estados sobre todo reconozcan que existe esta vulnerabilidad y que también existe esta exposición a la violencia nos haría todos en realidad bastante bien porque se podrían ya implementar políticas públicas y presupuesto del estado para de alguna manera ir mermando estas vulnerabilidades y violencia y si esto ocurre cuando estamos hablando de espacios presenciales imagínense lo que puede ocurrir en espacios virtuales en espacios virtuales ya con ayuda de la inteligencia artificial como lo anteriormente pueden darse estafas mucho más elaboradas de las cuales nosotros ni siquiera podamos darnos cuenta de lo que está pasando o que podamos también ser engañadas engañados engañades por personas malintencionadas y que podamos de esta manera también poner en riesgo nuestra vida nuestra integridad física y quizás también de las personas que viven o que comparten con nosotras con los hombres espero con esto haber dado un abordaje bastante sencillo sobre la ciberseguridad y el trabajo sexual porque al menos aquí en Ecuador no es un tema del cual se esté hablando o se esté platicando abiertamente sigue siendo un tabú y más aún si a esto le sumamos la ciberseguridad que es un tema que en Ecuador a pesar de ya estar reglado y reglamentado con la ley de protección de datos no se ha tomado en cuenta mayormente el uso de las plataformas en cuanto al trabajo sexual entonces es un tema que todavía está en el aire que no ha sido aterrizado y que debemos de darle la importancia que tiene y que reviste porque estamos también hablando de vidas no solamente estamos hablando de un dispositivo que puede ser hackeado sino de vidas que están justamente detrás de ese dispositivo y que todas las vidas importan y todos tenemos derecho a tener una vida digna en paz y segura muchísimas gracias muchas gracias Diana que excelente tu participación gracias por compartirnos tantas cosas nuevas para muchas y muchos de nosotros nosotras por supuesto que nos has abierto un panorama de cómo podemos pues involucrarnos y estar al pendiente más de nuestra seguridad que nos vuelve vulnerables pues te agradezco mucho tu participación después de esta exposición vamos a continuar con nuestra compañera Carolina Calle ella es de Colombia para que nos comparta su perspectiva perdón les comento que Carolina es una mujer trabajadora sexual hace 18 años y trabaja por la defensa de los derechos laborales de su población ella forma parte de las y lidera la organización de base comunitaria Calle 7 Colombia que abarca las familias de las personas que ejercen el trabajo sexual en todas sus modalidades la organización es creada y dirigida por personas que ejercen el trabajo sexual y las actividades son enfocadas para las personas de trabajadoras sexual le damos la bienvenida a Carolina es un gusto escucharte hola hola un saludo a todos todas y todos buenas tardes noches días dependiendo del país donde estén como mi compañera Sinter lo dijo mi nombre es Carolina Calle yo soy trabajadora sexual soy colombiana vivo en la ciudad de Bogotá y mi organización se llama Calle 7 bueno les cuento que es un placer para mí estar en este espacio es importante que hablemos desde nuestras voces y que seamos nosotras las que lideremos estos espacios como también lo indicó Cintia yo pertenezco a la plataforma latinoamericana para personas que ejercemos trabajo sexual plapers soy la referente de Colombia y bueno como un dato mío muy aparte les cuento que yo soy actriz de teatro tengo una obra que reivindica el trabajo sexual y se llama Entre putas una voz y que también me enuncio desde ser trabajadora sexual prostituta o puta como cada quien se enuncie creo que es muy importante respetar estas cosas bueno desde que empezó esto se está hablando del trabajo sexual 2.0 y bueno vale decir que el trabajo sexual 2.0 es una manera diferente que encontramos quienes ejercemos trabajo sexual para pasar nuestro trabajo a otro tipo de tecnologías ¿no? en este caso la internet en este caso todo lo que tiene que ver con lo digital muchas personas no han entrado a lo digital porque no ha sido posible que lo hagan por muchas situaciones pero quiero decirles que definitivamente eso ha sido un paso importante porque aunque muchas compañeras que empezaron a ejercer y a prestar sus servicios sexuales de manera virtual no se reconocen como trabajadoras sexuales no podemos negar que es un servicio sexual a intercambio de dinero que es lo que sucede que es lo que estamos usando en este momento es más muchas compañeras migraron de una modalidad a otra y creo que también es importante decir bueno ustedes saben que hay diferentes tipos hay diferentes tipos de plataformas digitales por ejemplo las sexcams que se llaman en algunas partes webcamers camgers modelos webcam son chicas chicos chicas que están en espacios sean de manera individual es decir se puede hacer completamente pues completamente no independiente en una parte porque de todas maneras son las páginas las que hacen el tráfico de los clientes o de los usuarios como le dicen las compas y son las páginas quienes nos dan la oportunidad de poder estar en ellas entonces las compañeras y las compañeras lo hacen de esta manera o también tercerizado que es por estudios webcamers entonces llegan a un espacio donde esas personas les prestan los implementos necesarios computador cámara todo lo que se requiera para que puedan transmitir es una transmisión en vivo que se hace con personas a nivel mundial dependiendo de la página que ustedes manejen y digamos acá en el caso de Colombia los estudios webcamers que tienen otras personas pues son muy lucrativos porque se ganan en dólares o se ganan en euros dependiendo de la página entonces digamos que es un buen negocio para esas personas y por supuesto una salida laboral y un poco más rápida para quienes transmiten y a través de ellos pues tienen su remuneración la venta de contenido erótico estas páginas también sirven para que las compas puedan ofrecer su contenido eso sí pues directamente les llega por las plataformas que muchas ya conocemos sea Twitter Instagram Facebook Snapchat ellas también lo hacen de esa manera o a través de otro tipo de plataformas que también sirven exclusivamente en eso incluso por Telegram también se forman grupos para que ellos puedan vender su contenido explícito para adultos su contenido erótico cada quien se enfoca como en diferentes cosas y también hay que decir algo también como lo bueno de lo digital creería yo es que hay para todo tipo de personas a veces la gente piensa que solamente pueden estar personas con ciertos estereotipos y realmente lo que yo me puedo dar cuenta por lo que he visto por lo que he vivido y lo que he hablado con otras compas es que definitivamente para todo hay gusto así que como que no hay discriminación frente a ello bueno hay algo que se llama pactar con clientes a través de las plataformas que quienes no lo saben son plataformas como depende de los países ¿verdad? por ejemplo que en Colombia se utiliza mucho mileróticos otro país pago y también es coca que sé que está en algunos países de Latinoamérica y otras tantas que ustedes también tienen entonces a través de esas plataformas nos promocionamos lo que hacemos es montar un perfil montar unas fotos poner en nuestros nuestros datos nuestro número de teléfono donde pueden llegar a tomar nuestros servicios hay compañeras que se van para hoteles y de esa manera nos contactan la gente mira las páginas nos escriben por whatsapp o por telegram y contactamos para encontrarnos pero este encuentro es presencial o sea el alcance es digital pero el encuentro es presencial ¿no? y eso también nos ha servido por ejemplo a muchos que hemos trabajado en la calle a través de los años y eso también es como una opción para descansar un poco o para trabajar digamos de manera alterna ¿no? la calle y las páginas hay otras que pues acá hablan de los chats sexuales incluso esas páginas donde pactamos con clientes de manera presencial también sirven para hacer viva llamadas y también todo eso se paga incluso ahí también pagan por los packs pero bueno se han hecho digamos que al principio solo por encuentros presenciales y después de eso también han servido para que hagamos otro tipo de contenidos y nos enfoquemos en otras cosas que también nos genera ingreso y que pues es una manera diferente de ver todo esto ¿no? recuerden que pues la era digital ha avanzado en muchas cosas ¿no? no solamente en la prestación de servicios sexuales por ejemplo antes teníamos que tomar un taxi en la calle antes tendríamos que rogar para que nos llevaran y ahora no tenemos necesidad de eso hay plataformas donde podemos tomar nuestro automóvil a veces más segura como a veces también ocurren muchas cosas pero por lo menos si es con mayor facilidad igual que cuando bajamos a estar en algún hotel antes teníamos que ir hacia allá o llamar por teléfono esperar a que nos contestaran y ahora no es así tenemos otros espacios otras páginas donde podemos ver los sitios ni siquiera son solo hoteles sino otros espacios que también nos han amondado para eso que incluso también nosotras utilizamos mucho los Airbnb para para prestar los servicios sexuales entonces bueno esto va avanzando de esta manera vamos a hablar de algo que bueno creo que para no para todo el mundo es fácil entender que trabajo sexual también se hace a través de redes y de plataformas y les voy a explicar pues no tanto explicarles sino apuntarles por qué motivo por ejemplo las compañeras que trabajan de manera virtual siempre les han dicho que como una manera de captarlas y decir que pues trabajen para ellos es decirles que no es trabajo sexual es decirles que nadie las va a tocar que eso no es nada que no van a tener el contacto con nadie y realmente en todos los servicios de trabajo sexual se tiene contacto la diferencia es que ese no es contacto en ocasiones con terceros porque también trabajan parejas entonces siempre hay contacto o sea tú con tus juguetes o sea tú interactuando te tocas hablas siempre va a suceder eso entonces creo que que podríamos pensarlo de esta manera y reitero así las compas no se quieran enunciar desde trabajo sexual o de trabajadora sexual porque entendemos cuál es la carga que ha habido hacia nosotros a través de los años y la discriminación que hemos tenido sobre todo quienes ejercemos trabajo sexual presencial pues si es bien importante que entiendan que si es trabajo sexual que por supuesto es virtual y que también tienen derechos y que también pueden sufrir violencias como cualquier otra modalidad de trabajo sexual vamos a hablar de algo que creo que nos tocó a todos y es el COVID-19 y el trabajo sexual acá en Colombia les cuento que fue básicamente como que bueno todo el mundo se encierra vamos a darle ayudas a los vendedores ambulantes voy a poner un ejemplo a ciertas personas y las demás se encierran y miren a ver qué hacen por supuesto quienes ejercemos trabajo sexual en calle fue terrible entonces no había nada las calles estaban vacías las personas pues que siempre luchamos por los derechos humanos y estábamos pendientes de las compas pues yo nunca dejé de salir o sea uno pues a repartir como mercados bolsas de alimento bueno para que sé que en otros países les dicen diferente pero qué pasaba con las otras compañeras qué pasó con las que no se visibilizaban con las que ya no podían decir más no podían sostener la mentira y qué se iban a inventar para salir o a dónde iban a salir cuando todo el tiempo los policías no se estaban persiguiendo entonces muchas compañeras que estaban en calle que dieron la posibilidad de migrar a otro a otra modalidad de trabajo sexual lo que hizo fue buscar estudios webcomers para que pudieran estar ahí incluso muchas estaban viviendo dentro de estos estudios y para ellos fue una nueva forma de trabajo y una nueva forma de ingreso porque todas no tenían la posibilidad de tirarse a la calle como muchas lo hicimos a muchas les daba miedo otras porque estaban ocultando desde su familia y no se visibilizaban y eso es súper respetable buscaron otra manera de ejercerlo y ahí empezó entonces ahí empezó todo esto también tuvieron que lidiar con encierros en los mismos estudios y con otro tipo de violencias porque no vamos a negar que dentro de los estudios que están tercerizados las compañeras tienen que cumplir horarios les cobran multas y no hacen las cosas que ellos les dicen y adicional a ello en la mayoría les cobran el 50% de lo que se hace ¿no? entonces esas son las violencias que ocurren con las compañeras y por ejemplo en las plataformas donde nosotras nos nos promocionamos para tener encuentros presenciales lo que sucede es que muchas veces las extorsiona muchas veces dicen que hacen videollamadas las graban y después las están extorsionando eso sucede o que llegan a los espacios y las violentan les roban el servicio ¿sí? y pues nadie dice nada por la puta ¿no? porque usualmente para nosotras no hay ley se supone que los derechos humanos son inalienables para todo el mundo pero en el caso de quienes ejercimos trabajo sexual no es así y nunca ha sido así así hayamos avanzado un poco en esto también hubo un boom grandísimo que fue OnlyFans mucha gente estaba como bueno me voy a meter OnlyFans mucha gente también decía no en OnlyFans todos nos vamos a volver millonarios y millonarios y millonarios y bueno claro que sí es una súper opción pero no es una opción para todo el mundo porque todo el mundo no tiene acceso no vamos a negar que no todas las personas tienen la posibilidad de los parámetros que piden OnlyFans porque hay unos parámetros que piden que seguramente para algunas personas es muy fácil pero no para todas entonces esa también es una opción y lo reitero una opción donde reciban a todo el mundo está todo el mundo quien quiera participar está bien siempre y cuando cumpla los parámetros pero también les cuento que en esa plataforma también existen violencias ¿por qué? porque hay agencias siempre con los terceros porque hay agencias que se ocupan de supuestamente sacarlo y limpiar a las personas supuestamente le dicen que lo van a promocionar y termina quitándole muy buena parte del dinero que se hacen muchos de las cosas que de las fotos de los videos que salen en la web porque eso sí cuando te metes a algo de internet te tomas fotos tienes que tener claro que tu foto anda rodando punto o sea por más que trates de tener ciberseguridad o sea olvídate de eso o sea de mil uno de cien ninguno tendríamos que tener algo mejor dicho que nos que nos protegiera completamente y no sucede entonces muchas veces esa gente también se lucra con todo esto con los videos con las fotos en la web y nadie dice nada muchas veces les quitan la oportunidad no solamente en unifan sino en otras páginas porque por supuesto les piden sus datos jurídicos los datos que están en su DNI y terminan haciéndoles un daño porque no los dejan seguir avanzando porque ya está como vetado el documento esas son las violencias por supuesto hay cosas muy buenas ¿sí? pues que más que tengamos unas fotos sexys eróticas o explícitas como cada quien quiera y que nos esté llegando un dinero por los suscriptores que tienen OnlyFans esa es una súper oportunidad la idea sería que todos lo hiciéramos de manera entre comillas independiente porque siempre las páginas se llevan su porcentaje siempre las páginas nos están manejando que podemos y no muchas veces también si alguien quiere hacer más datos entra a OnlyFans por una cantidad de cuentas que están reportadas y lo que hacen es que te cierran tu puerta entonces este es un tipo de violencias creo que la seguridad no está en todas partes si a veces quienes estamos de pronto expuestos en otros espacios sufrimos diferentes violencias pero creo que siguen ocurriendo siguen ocurriendo estas violencias no podemos negarlo bueno eso es como lo que hay acá como de redes como lo que como lo que hemos visto de redes hasta el momento y identidad de activismo en el ciberespacio bueno yo creo que nosotros los activistas también que llevamos tiempo tal vez los que son más jovencitos y todo eso para ellos esto es ya y se les facilita pero digamos que los que llevamos más de 10 años en esto lo hacíamos más en nuestros propios espacios a lo sumo con un noticiero que nos diera voz pero ahora la posibilidad es que nosotros mismos creamos nuestras cuentas tenemos que tener mucho cuidado que eso es otro tipo de violencia porque si hablamos de algo sexual o sea nos hay que estar poniéndole números a lo sexual tenemos que estar adornando todo para que no nos cierren las cuentas para que nos dejen postear todo lo que necesitamos pero es bien importante que tengamos esa voz que podamos desde nuestra voz decir bueno vamos a hacer esto necesitamos hacer lo otro montemos posters y todo eso que es súper chévere y que me ha parecido genial y que creo que es una conexión que podamos tener todas y es que conocemos a compañeras compañeres aliadas activistas de otros países que aún no nos hemos visto pero que definitivamente nos conectan las causas sociales nos conecta todo lo que hacemos nos damos opiniones frente a lo que estamos pasando nos contamos que es lo que está sucediendo por ejemplo en Colombia en ese momento empezamos sacando un proyecto de ley desde calle 7 y a estas sedes que es el 186 que lo pueden ver en en la caseta del congreso acá en Colombia y es un proyecto para un marco laboral digno para el trabajo sexual en cada una de sus modalidades y con cada una de sus necesidades y creo que esto por ejemplo a pesar de que tenemos leyes diferentes también se puede compartir porque los otros países van a tener como una luz frente a lo que se puede o no hacer dependiendo de las leyes también quería comentar algo que lo escuché a los compañeros anteriores Eduardo decía que en muchos países el trabajo sexual está penalizado les quiero contar que en Colombia no en Colombia no está penalizado el trabajo sexual tenemos sentencias de la corte constitucional que es el máximo órgano regulador acá de justicia donde donde protegen nuestros derechos como personas que ejercen trabajo sexual entonces bueno creo que es súper importante hablar de esto porque eso es todo lo que se da cuando nos encontramos con les compas reconocemos todo lo que hay escuchamos también otras otras voces nuevas de los compañeros es muy importante de verdad saber que que las cosas que suceden en nuestro país yo siempre he dicho que entre comillas me siento más afortunada que en otros espacios acabo de leer que un compañero lo de Ecuador lo sé fui aquí y me di cuenta de muchas cosas sé que es complicado no es fácil no es fácil estar en esos espacios aquí si digamos la policía no nos si si nos violenta pero digamos que le han bajado un poco al asunto y sobre todo pues porque hemos hecho bastantes cosas para que eso deje de pasar pero no niego que en lugares apartados de Colombia sigue pasando sigue pasando y creo que eso es una lucha constante porque la fuerza policial es quien nos ha violentado a través de los años históricamente y que les quiten eso a estas personas es muy difícil y sobre todo por la educación que les da que es básicamente violentar a quien encuentre entonces es una lucha constante pero es una lucha que se debe hacer desde desde lo desde lo institucional por lo menos acá en Colombia yo creo que en los demás países también porque si es importante movilizarse pero también es importante estar con tomadores de decisiones para que no se escuchen y ocupar todos los espacios que podamos para que se den cuenta que no somos dos, tres y cuatro como siempre dicen las antiderechos que somos entonces creo que eso es importante resaltarlo bueno los desafíos que tenemos las personas que ejercemos trabajo sexual en el mundo en el mundo virtual bueno el compa nos dice que también hay algo que sé que en Ecuador también hay como una sentencia que que ampara los derechos de las personas que ejercemos trabajo sexual y es bien importante decirlo porque estos son los avances y la lucha que hemos dado a través de los años y que bueno resaltar ¿qué desafíos? uno que todas las personas no tienen la posibilidad de tener un aparato tecnológico para poder desarrollarlo un dispositivo los dispositivos tal vez para algunas personas no son costosos pero para quienes estamos en la clase obrera y popular sí y no es como que vamos a acertar en el caso de Colombia lo hará en Colombia cinco o seis millones de pesos para tener un aparato y para tener todo lo que yo necesito entonces creo que incluso en esas cosas deberían haber podamos tener la oportunidad de tener espacios sociales para que las compañeras despeguen vayan haciendo sus cosas hay muchas compañeras que ya les pese estar en la calle yo lo entiendo el sol el agua todo eso y ya nos pasan los años y está bien entonces poder mirar a esas cosas o poder digamos como yo hago en ese momento que estoy en un espacio me publico y ya cuando yo quiera dos días de la semana tiro calle pues es un alivio también y una ayuda para lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo creo que lo digital es bueno es bueno por eso tiene sus pros y sus contra pero es muy bueno incluso hay gente que ni siquiera mostrando su cara puede ejercer trabajo sexual de manera digital y les ha ido muy bien no todas las personas tenemos la capacidad o sabemos manejar perfectamente los dispositivos entonces es importante que todos esos dispositivos los sepamos utilizar así sea para la vida diaria creo que también Plapers hace un trabajo importante en ello cuando nos apoya con ciertas cosas que no conocemos y que nos da la posibilidad de hacerlo y de ahí podemos empezar a partir y hacer otras cosas a partir de ello podemos hacer otras cosas que nos sirvan incluso para aplicarlo acá en lo que necesitamos para hacer por ejemplo trabajo sexual virtual sí las herramientas digitales y muy importante la violencia financiera ¿por qué violencia financiera? porque cuando se van las compañeras webcomers instagramers a decir que por favor necesitan sacar una cuenta y dicen por ejemplo no es que yo hago contenido o yo vendo packs o yo soy webcomer de una vez se les cierran las puertas acá en Colombia acá en Colombia hay una violencia financiera terrible y no solamente pasa con la modalidad de trabajo sexual virtual sino con todas las modalidades de trabajo sexual pues porque siempre confunden la trata y explotación con tines sexuales con trabajo sexual no quieren reconocernos como trabajadoras y trabajadoras de este país entonces esas son algunas de las cosas que no deberían estar pasando pero pues que ha sucedido la idea es que nos siga sucediendo que avancemos la idea es que entre nosotros nos ayudemos para que quienes quieran mirar a ese tipo de trabajo lo pueda hacer muchas gracias a todas todos por escucharme espero que eso les haya servido muchísimo es bien importante todo como todo eso que que estamos viendo a través de los datos y todo lo que hemos avanzado muchas gracias excelente Carolina muy bien muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento porque muchas personas no tenemos muy claro cómo qué era eso de trabajo sexual 2.0 o cómo se iba a abordar o de qué estábamos hablando te agradezco tu participación y ahora que hemos concluido con las exposiciones vamos a abrir el espacio para preguntas e intervenciones durante los próximos 15 minutos para o 30 según como vayamos viendo y les invito a participar activamente y así enriquecer nuestra discusión vamos a dar intervención a varias personas y luego los panelistas irán respondiendo en orden haremos dos rondas de intervenciones y luego con los panelistas respondiendo cerraremos el espacio iniciamos si alguien tiene duda ¿qué tal? ¿puedo yo? no sé por qué no tengo la opción de levantar la mano no la encuentro ok buenas soy de Guatemala sí yo quería saber porque me entró una duda que hablamos un poquito en la primera participación que nos comentaban sobre los derechos de imagen ¿verdad? y cómo había plataformas como OnlyFan que decían que estaban compartidas y yo creo que hablando del derecho de imagen me parece que es algo que a nivel latinoamericano tenemos muy dejado como que se nos olvidó que existen las redes sociales y no sólo para las trabajadoras sexuales ¿verdad? sino para todas las personas en general nuestro derecho a nuestra propia imagen entonces no sé me gustaría saber si ustedes saben de algo a nivel latinoamericano o algún movimiento que nosotros pudiéramos apoyar para que esto del derecho a la imagen sea como que más conocido ¿verdad? porque especialmente en el trabajo en redes sociales por ejemplo ¿verdad? no sólo de las trabajadoras sexuales sino de las demás personas no hay como que un lugar en donde puedas registrar tu propia imagen y en el caso de los trabajadores sexuales al no estar reconocido el trabajo tampoco lo puedes hacer como derechos de autor o algo así me imagino ¿verdad? entonces mi duda es si hay algo desde el punto de vista del derecho de imagen que puedan utilizar o si hay algún movimiento que nos podamos sumar a nivel latinoamericano para que poder hacerlo resonar más ¿verdad? eso sería gracias continuamos con Johanna García por favor hola buenas tardes a todos a todes mi pregunta era yo soy trabajadora sexual y trabajo también por la página OnlyFind y quería saber cuánto es que ellos sacan por si yo hago un video llamada por 10 minutos o por las fotos si ellos también tienen una ganancia gracias Johanna continuamos con otra pregunta vamos en una ronda de tres preguntas y contestamos para ir generando un buen diálogo vamos Enker te doy la palabra buenas tardes hola buenas tardes primero que nada gracias por todo la verdad que muy buena toda la información yo además de ser trabajadora sexual que soy intento ser programadores y vengo pensando hace mucho tiempo en la posibilidad de generar plataformas propias para trabajar virtual pero que sean propias de los trabajadores y mi duda tiene que ver con las cuestiones de las leyes post 6 y cómo protegernos si nosotros mismos vamos a hacer esa plataforma y vamos a a manejarla y vamos a ser responsables de esa plataforma cómo protegernos ante esas leyes Muchas gracias Enker ¿Quién en nuestros panelistas gusta responder la pregunta de Keila Sí creo que bueno se fueron directamente a muchos de los temas que habíamos hablado, que había hablado justamente al respecto del primero, bueno el gran problema de la sesión de imagen justamente en esta plataforma es que claro, si vos decidís finalmente que los costos te cierran y que es mejor estar en esa plataforma que no estar estás de alguna manera obligado a aceptar esos términos y condiciones que esa plataforma plantea y en donde ahora, efectivamente una vez que se sube esa imagen pasa automáticamente a ser una cuestión compartida con OnlyFans, ya perdés la plena propiedad de tu propia imagen en ese contexto, en esa imagen utilizada dentro de esa plataforma, yo no sé si hay movimientos específicos que en esta intersección se encarguen de hacer este tipo de reivindicaciones, porque también es una cuestión un poco particular me parece así que lo podría llevar como una cuestión a averiguar y la siguiente pregunta que me pareció que también estaba hacia mí porque era relacionada al tema de plataformas tenía que ver con el tema de los porcentajes hasta donde yo había leído son, es 20% 20% de la ganancia lo lleva a la plataforma pero como que llega a 30% entre las distintas intermediaciones no es que se hace de justamente la billetera de pago el banco intermediario etcétera ¿verdad? entonces pero 20% es lo que OnlyFans en sus términos establece dentro de de su plataforma ¿verdad? y en cuanto a FOSTA sexta esa sí es una regulación de la cual yo no estoy muy familiarizado pero sí sé que tiene que ver con cuestiones de 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 tráfico de sex trafficking entonces hay justamente justamente el European Sex Workers Rights Alliance que es justamente el paper que que puse entre los recursos a leer habla y aborda un poco la cuestión FOSTA sexta así que ahí hay algunas respuestas que que pueden abordar y pueden responder la pregunta voy a buscar y voy a pegar acá en el en el en el cuerpo de del chat muchísimas gracias Eduardo este le doy la palabra a James James si me puedes decir a quién va dirigida tu pregunta por favor y gracias claro que sí me di cuenta que escribí mal el nombre mi nombre es Jaime ya y todos mis amigos me dicen James yo soy investigador y profesor acá en Colombia mi pregunta va para Carolina y creo que también eh estaba también Claudia las dos pueden responderme Carolina sé que ya ustedes radicaron la iniciativa para eh de ley cierto de proyecto para poder digamos desarrollar trabajo sexual como trabajo incluyeron quisiera saber que de pronto cómo va el avance en el mismo y en el caso uruguayo pues no sabía que también estaba adelantada la materia y si hay un capítulo que responda directamente al trabajo sexual digamos también a nivel digital o sea si está incorporado o no sería eso gracias vale eh bueno tú ya sabes cómo es la ley acá en Colombia ¿no? tú ya sabes que para que nos pasen incluso a primer debate nos toca mejor dicho ir a rogarle a todo el mundo hacer todo lo imposible y que literal es como la voluntad de los políticos tanto los de izquierda como los de derecha o sea porque eso tiene que ser de alguna manera avalado por todos para que sea equitativo bueno por todo lo que es la jurisprudencia acá en este país entonces vamos a decir si está pensado en todas las modalidades de trabajo sexual con cada una de sus particularidades por supuesto tú sabes que bueno los que saben de ello pues sí yo me senté digamos con la gente también para que fuera de nuestras voces pero quienes saben hacer esos articulados si digamos que nos dejaron claro que se debía hacer con los parámetros que pide el gobierno ¿sí? entonces hay cosas que no están o sea que lo bueno del proyecto de ley 186 que todo está enfocado en los derechos humanos ¿sí? y reivindicar la dignidad de quienes ejercemos trabajo sexual entonces digamos que con base en eso podemos de alguna manera empezar ya después a ver las minucias ¿sí? ¿cuáles son las minucias? pues hay violencia ¿sí? habla de todo eso la violencia ya las violencias específicas y todo ello creo que lo importante ahora es que por lo menos se entre a debatir y que de verdad nos acepten el primer debate que estamos detrás de ello si se habla de las personas que prestan sus servicios de manera virtual hemos tenido digamos que algunas algunos inconvenientes con personas que quieren como ponernos en contra o decir que nosotros queremos obligar a las personas a que tengan que decir que son trabajadoras sexuales o prostitutas bueno y creo que más allá de ello es que de verdad se reconozcan los derechos y que dejen de estar explotando a las personas que ejercemos trabajo sexual sobre todo a las personas de webcamer a las personas que están en plataforma dentro de un espacio porque ellos están mucho más alejados de la civilización que nosotros y además que son ellos los tercerizados quienes les dicen como que lo que hay que hacer lo que supuestamente pueden o no entonces es básicamente eso si esperamos que las personas que hagan o sea no queremos que la gente se reconozca porque no es fácil y no somos quienes para decirle nada a las personas pero si queremos que los derechos de quienes ejercemos trabajo sexual en cualquiera de las modalidades se respeten y sobre todo aparte de los derechos humanos nuestros derechos laborales porque somos trabajadoras y trabajadores de ese país y merecemos también tener un marco laboral digno para nuestra labor muchas gracias Carolina creo que Diana quería participar en la pregunta anterior por favor sí dando aportando a lo que dijo Eduardo con respecto a la primera pregunta recordemos que hay plataformas o ciertos servicios en internet ciertas redes sociales en las cuales una vez la letra chiquita como siempre se dice creo que una de las mentiras más grandes que siempre hacemos nosotros es que hemos leído y aceptado los términos y condiciones cada vez que abrimos un perfil en alguna red social siempre aceptamos y hemos dicho que hemos leído y realmente no hemos leído nada pero entre estos términos y condiciones en algunas de ellas como por ejemplo Facebook una vez que nosotros hemos subido un video nuestra foto o cualquier cosa que tenga que ver con nuestra imagen y lógicamente a todas las plataformas que pertenecen a Meta que funcionan igual a nosotros ya no nos pertenece así nosotros eliminemos la cuenta esa imagen sigue perteneciendo a la plataforma entonces realmente hay que tener también en consideración esto porque todas las plataformas de Meta tienen la misma política entonces aunque elimines la cuenta tu imagen puede ser utilizada por ello sí claro como bien dijo Carolina y lo estás tú ahorita subrayando al subir una imagen en esta se vuelve pública y debemos de tener pues muy consciente esa vulnerabilidad en la que nos ponemos muchas gracias Diana por esta colaboración le quiero dar la palabra a Ielet a Ielet por favor tu pregunta sí es para Diana porque tenemos dudas sobre cómo mantener en anónimo una cuenta bancaria porque bueno acá bueno yo soy trabajador sexual y dentro de todo esto digamos de la posibilidad de acordar mediante redes sociales o también pactar digamos el intercambio o el pago a través de o sea que sea bancarizado cómo o si es posible y cómo se puede mantener en anónimo en los datos personales como para cuidar la identidad bien bueno es bastante complicado cuando tú manejas esto desde tu dispositivo porque indiscutiblemente tienes que compartir información tuya para que puedan hacer esa transferencia o ese pago entonces lo que yo te podría sugerir es que en el momento en el que todo esto esté pasando esté ocurriendo puedas hacer por ejemplo uso de una VPN para que la VPN te ayude a no te hace anónima específicamente porque ya en este caso pues la persona ya sabe con quién está haciendo la transacción pero lo que sí hace es como una especie de túnel en internet para que si hay alguna algún ataque conocido también por ejemplo como el de hombre en medio no pueda ver la información que está pasando de un usuario a otro usuario entonces esa información si se vuelve cifrada no anónima pero sí cifrada y quizás también podría ser que la información que tú envíes por ejemplo tienes la imagen en donde está tu nombre tu número de cuenta si la vas a enviar por una red como por ejemplo Whatsapp que me parece que es uno de los chats más utilizados también para todo esto sea por ejemplo una imagen que solamente se pueda ver una vez y que de esta forma pues no pueda seguir no se pueda tomar una captura de pantalla o no se pueda repetir pero adicionalmente a esto también hay que tener en cuenta de que hay chats servicios de chat que te ayudan a tener cierto nivel de anonimato y de seguridad y precisamente Whatsapp o Telegram no son esos chats hay otros chats que sí te ayudan que por ejemplo tú envías un mensaje y no es hasta que la persona pasa el dedo por la pantalla que puede leer el mensaje y una vez que saca el dedo de la pantalla se borra igual con las imágenes una vez que abre la imagen se cierra se borra totalmente y no hay manera de recuperarla ni tampoco permite que se hagan capturas de pantalla no esta es una aplicación que es una aplicación de pago pero también tiene una versión gratuita y es una aplicación que podría ser utilizada en este caso por ejemplo justamente para poder tener un poco más de seguridad porque como te comento no se queda nada en la aplicación guardado todo se borra a medida que va avanzando entonces son formas en las cuales también puedes mantener no tanto el anonimato porque igual tienes que hacerlo de cara a la gente pero si mantenerte más segura seguro segure frente a cualquier vulnerabilidad o quizás alguna persona que quiera ocasionar un daño perfecto ¿hay que pagar por esa VPN? no las VPN o sea depende como quieras el servicio hay algunas VPN que son de pago hay otras que sí son gratuitas y hay algunas que tienen versión gratuita y versión de pago pero en general funcionan de la misma manera las que son de pago lo que te permiten es conectarte a otros países más a otros servidores más mientras que por decirte si la aplicación tiene para 50 países la versión de pago la versión gratuita por ejemplo solo te deja 10 o 15 ya si la pagas pues vas a tener acceso a todos ellos bien ¿qué aplicación sabes el nombre como para bueno CD1 yo no trabajo para ellas no recibo dinero por hacerle propaganda ni nada pero en esa ocasión yo la probé y me pareció bastante buena hay una que se llama Confide ¿puedo poner el nombre en el chat? porfa para que ahí le puedan bajar se escribe Confide ajá ya ahí está Confide esta aplicación como te menciono en el momento en que tú envías el mensaje a la persona que le está llegando el mensaje le salen como si fueran bloques en una pared tal cual como si fueran ladrillos amontonados en una pared y la persona pasa el dedo por la pantalla y los bloques empiezan a romper ajá y ahí se pueden ver se puede ver el mensaje se puede leer y una vez que saca el dedo de la pantalla como que explotan los bloques y se borra el mensaje el mensaje o la imagen que haya enviado buenísimo en conjunto con esta pregunta acá somos dos está Coti también que es una compañera trabajadora y bueno también estamos como recién empezando a usar esta forma de trabajo y teníamos la duda de cómo asegurarnos de que el contenido o por ejemplo si hacemos un encuentro virtual de videollamada cómo podemos asegurarnos de que esa que no sea grabada o que digamos no corramos riesgo de que tengan uso de nuestra imagen digamos bueno ahí sí es bastante complicado porque por ejemplo yo te puedo pasar el nombre en este caso con file no deja que la otra persona haga una captura de pantalla de una imagen o de algún contenido que tú hayas enviado sin embargo si esa persona tiene otro celular u otro móvil otro dispositivo y desde ese dispositivo graba exactamente graba o toma la foto ya la la seguridad desde la plataforma quedan totalmente las eludió las eludió por completo entonces no hay una forma 100% segura de hacer algo sin garantizándote que no va a pasar eso que nadie va a tomar una foto que nadie va a tomar un video porque siempre va a haber un riesgo pero hay plataformas como por ejemplo Jitsi que son plataformas para hacer justamente videollamadas al igual que nosotros lo estamos haciendo aquí con Zoom con Jitsi y es una plataforma gratuita no tiene límite de tiempo extiende una comunicación bastante segura cifrada desde código abierto libre entonces por ahí reviste también otra otra seguridad más y la forma en la que se abren los chats y las videollamadas también es bastante no tienes que registrar una cuenta no tiene que registrar nada o sea simplemente tú le pasas el link a la otra persona y la otra persona lo puede abrir directamente desde un navegador o desde su teléfono incluso sin tener la aplicación bajada entonces en ese sentido es como bastante fácil bastante versátil de poder ser usada y como te digo se llama Jitsi la puedes encontrar en internet tranquilamente y es una opción que como te digo no reviste pago entonces por ahí también tiene una cierta ventaja buenísimo muchísimas gracias Diana a ustedes gracias Diana muchas gracias porque como en todo vivimos en una sociedad que corremos riesgos y en lo que nos debemos de enfocar es en reducir estos riesgos que por si ahí van a estar pero de la forma más segura y que nos cause el menor daño posible gracias Diana gracias Ailet le doy la palabra ahora a Claudia y si me puedes decir por favor hacia quien me ha dirigido tu participación mira yo le quería hacer una pregunta a Diana este por esto que se usa en el Facebook en situación de trata principalmente a los menores de edad que tratan de captar y ofrecer cosas como que le piden por ponerles que le manden fotos en ropa interior porque me pasó un caso a mí con mi hija que a una compañera mi hija y mi hija me contó y yo hice la denuncia correspondiente y me salieron diciendo que no se podía hacer nada en el internet porque se hacen perfiles falsos pero ahí es cuando captan a los menores de edad te llevan al punto de encuentro y ahí es donde lo agarran y después desaparece no se puede hacer nada sobre esta situación bueno antes de responder allí puse en el chat el link de la plataforma que les dije hace un momento de Jitsi esa es la URL ahí pueden ustedes conectarse y poder hacer videollamadas respondiendo a tu pregunta Claudia realmente es complicado eso se llama grooming es una especie es un ataque que hacen ciberdelincuentes a niños niñas adolescentes en los cuales se hacen perfiles falsos que imitan ser un niño otro niño niña o adolescente para poder engañarles y de esta manera hacer todo lo que tú mencionaste también en algunas ocasiones lo que pasa es que empiezan como a hacerse amigos del niño de la niña cuando ya tienen algo comprometedor de él o de ella es cuando ejercen también la presión o la expresión que es lo que se llama sextorsión que ocurre también en estos casos pero es bastante complicado evitar realmente la forma más eficaz de evitarlo es hablando hablando conversando con nuestros niños niñas adolescentes explicarles los peligros a los que se pueden exponer en internet yo en lo particular no estoy de acuerdo con que niños niñas e incluso dependiendo de la edad del adolescente manejen ellos solo los dispositivos electrónicos eso aparte de que pueden ocurrir este tipo de peligros estar expuestos a este tipo de peligros también tenemos que ver que pueden desarrollar una cierta adicción a los dispositivos y que esto también les puede estar afectando no solamente a nivel físico sino también a nivel emocional porque a veces el recibir un like o no recibir el like o comentarios negativos respecto a fotos o contenidos que ellos suban pueden crear una afectación emocional bastante fuerte tal como lo mencioné también hace un rato hablar con ellos con ellas con ellas explicarles estos peligros poner reglas decir por ejemplo ¿sabes qué? mira de tal hora a tal hora vas a hacer uso del dispositivo vas a hacer uso del celular de la tablet de la computadora pasada esa hora ya no si va a utilizar una computadora a un dispositivo por favor que siempre esté padre madre el adulto adulta responsable junto a ellos cuidador tutor para que pueda estar vigilante también de lo que puede estar pasando y que si tiene alguna duda o alguna inquietud pueda recurrir inmediatamente a alguien tener siempre este ambiente de confianza no tanto de censura porque así también estamos evitando que nos puedan contar qué es lo que está pasando en internet pero indiscutiblemente tener reglas tener horarios es lo más importante y dependiendo también de la situación podría utilizarse algún control parental estos controles parentales funcionan como espejo yo coloco el control parental en mi dispositivo y en el dispositivo del niño niña o adolescente y todo lo que pueda estar haciendo desde ese dispositivo mi hijo mi hija o niño niña adolescente yo lo puedo ver y monitorear desde mi dispositivo mi celular o desde mi tablet o también computador entonces si alguien le envía un mensaje si él o ella escribe un mensaje o ella escribe un mensaje siempre tiene activada la ubicación por ejemplo para poder rastrearle si alguien llama todo eso yo lo voy a ver también desde mi dispositivo y de esta forma pues voy a tener un cierto control si me preguntas a mí yo estoy en cierto punto en contra de estos controles porque me parece que se ejerce como una especie de adultocentrismo y no estamos dejando a nuestras niñas niñas y adolescentes por último ser libres y también tomar sus decisiones de acuerdo también al grado de madurez que tengan por eso es que yo siempre hago hincapié cuando me hacen esas preguntas en que lo mejor en estos casos es sentarse a conversar sentarse a hablar estar todos todas todos nosotros bien enterados de los peligros que podemos encontrar en internet para de esta manera poder transmitirles a ellos también esta información a veces pensamos o creemos que porque son nativos digitales porque se saben el manejo de un celular ya saben todo no ellos saben el manejo de ese dispositivo nada más no saben lo que hay detrás de ese dispositivo no saben sobre las diferentes formas de violencia las que pueden estarse comiendo entonces nosotras nosotras nosotres tenemos que hacerles llegar esta información tener estas conversaciones con ellos y llegar a los acuerdos que se necesitan justamente para precautelar su integridad física emocional y mental sí así es muchas gracias Diana sin duda esta información que nos acabas de dar es muy útil porque mucha gente de nosotras nosotros tenemos familiares personas que podemos apoyar para que no caigan en este tipo de fraudes pero debemos de reiterar que las personas que ejercemos el trabajo sexual estamos en contra de la prostitución sexual infantil adolescente de niñas y niños y que pues no es un tema como para estarlo tratando en un webinario de trabajo sexual sin embargo nos pone un buen conocimiento de cómo podemos mantener a salvo a la gente que nos rodea que también nos importa muchas gracias Diana y le quiero dar la palabra a Karina Núñez Karina por favor para quien va dirigida tu palabra buenas tardes para todos saludos desde Uruguay mi pregunta es para la compañera Carolina Calle compañera usted desde su experiencia cómo ha logrado trabajar para concientizar con las compañeras la utilización correcta y sobre todo en prevención a a a a las demás compañeras con las que con las que usted trabaja porque le cuento que nosotros acá en Uruguay nosotros no tenemos ningún problema este eh dentro del país pero las plataformas extranjeras para afuera somos eh tratan eh víctimas de trata y dentro de nuestro país que es el único país que tiene reglamentado al ejercicio de la prostitución desde hace doscientos sesenta y tres años ¿no? eh nosotras somos legales pero por fuera se nos se nos este anula y por ejemplo las este nosotros podemos pasar tarjeta con post le podemos cobrar al cliente con post nosotras podemos comprar el post y pasarlo y el cliente cuando recibe la cuando recibe la factura este en un en un acuerdo que se llegó con el ministerio de economía y finanza las facturas que salen de las trabajadoras sexuales solamente dice otros y no tiene rastreo no tiene nada solo dice otros no aparece servicio sexual eh cuando te vas a abrir una cuenta la podés abrir con tu con tu inscripción al bps que tu inscripción al banco de previsión social es en rubro cincuenta y siete unipersonal trabajadora sexual y no te hacen ningún problema pero que sucede nosotros trabajamos por la universidad de la facultad de comunicación en la creación de dos plataformas web para ofertas de servicios sexuales una se llama www.gula.uy y la otra se llama www.69.uy que una es para ofertas de servicios sexuales de mujeres sí sin pre-trans y el otro es exclusivamente para la oferta de servicios sexuales para varones pero no logramos en tres años y medio que las trabajadoras de Uruguay se sumaran a esa plataforma y siguieran prefiriendo las plataformas en las que eran explotadas entonces mi pregunta es usted ¿cómo consiguió que las compañeras se apoderen de una herramienta de cuidado a la hora de ofertar servicios sexuales en internet? gracias por la pregunta compañera mira yo te voy a decir algo que es muy cierto creo que lo vimos todas las personas que que estamos en los diferentes espacios a nivel latinoamérica sobre todo es muy difícil convencer a las mejor dicho te voy a decir algo que siempre se dice es más fácil engañar que convencer a alguien que ha sido engañado ¿no? es muy difícil entonces ¿qué ha pasado con las compañeras que yo les he dicho compas? pues les es que sean independientes entre comillas ¿no? digamos de los estudios muchas me estoy viendo como recortada muchas me decían no es que los estudios me ranquean es que ellos me traen clientes es que yo sin ellos no puedo y lo único que hizo que cambiaran de pensar por ellas mismas fue las violencias que estaban sufriendo uno dos es también mostrarles desde desde la experiencia ¿no? que es lo que he hecho yo a través de los años que he pasado por casi todas las modalidades de trabajo sexual lo único que no he hecho es pornografía ¿qué es lo que sucede? ¿sí? porque la gente muchas veces cree que es mentira entonces es como desde el ejemplo es como compa yo estoy en la plataforma estoy facturando de esta manera ¿no? me están llegando las formas de esta manera o sea ensaya que nada va a perder todo lo contrario si le va bien gana ¿sí? y cosas por ese estilo y sobre todo porque ya ustedes están digamos que de alguna manera reguladas ¿no? entonces no hay lío con eso sobre todo con todo lo bancario acá cuando sacamos una cuenta acá todas ¿qué hace? independiente ¿sí? que acá en Colombia se maneja eso independiente puede ser persona que trabaje en cualquier vaina diferente como allá tú dices otros acá sería así pero por nada podemos decir que somos putos porque nos joden entonces yo creo que es así es como desde la experiencia y de mostrar a las compañeras eso ¿no? y eso es un camino largo ¿sabes? o sea la gente va y viene en esto tú lo sabes la gente va y viene es mostrarles desde la experiencia si tú te visibilizas yo creo que también a la gente como que las compañeras se motivan cuando cuando uno se visibiliza y les muestra qué es lo que está haciendo o sea si se puede no me lo estoy inventando acá estamos compañeras y ¿sabes qué? lo que me decían hace poco en un fortalecimiento de plafas todo hay que decirlo tenemos una plataforma no sé qué saca un reel montate un post muchas compas por ejemplo de calle nosotras que somos más visuales nos armamos alguna cartelerita algún poster y lo pegamos y esa es la única manera de tratar de que las compañeras estén hacia nosotros y que se den cuenta que lo que uno hace no es solamente para una sino es para beneficio de todas y pues enfocado en que se mejora la calidad de vida y la dignidad de quienes ejercemos trabajos muchas gracias Karol muchas gracias a todas y todos las participantes damos las gracias de manera muy atenta a nuestras panelistas por compartir sus conocimientos y a todas y todos ustedes por su participación activa en nombre de todo el equipo quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a las panelistas por su valioso tiempo y conocimiento así como a nuestra audiencia por su participación activa y les invitamos a replicar lo aprendido en todos sus espacios ha sido muy fortalecedor muchas gracias compañeras compañeros muchas gracias a todas las asistentes personas que estuvieron con nosotros gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy riquita prendamos la cámara una foto prendamos la cámara para la fotito gracias chicas excelente me encantó escucharle a todas muchas gracias también salió el osito bye gracias nos vemos una pregunta que gracias